¿Conoces el Valle de Yuta? Es el granero más importante de Chile y está ubicado en la región de Arica y Parinacota. Cada vez que los climas invernales afectan al centro y sur del país, nuestro valle, favorecido por su privilegiado clima, provee de tomates, choclos, ajos, lechugas y diversas hortalizas al resto del territorio, llegando incluso hasta Punta Arenas. Desde el año 2010, la empresa minera de capitales extranjeros Los Pumas pretende instalarse a 175 kilómetros de Arica y 35 kilómetros de Putre, con una mina de manganeso cuyos desechos terminarán a solo 400 metros del río Yuta, afectando la calidad de sus aguas, las cuales se utilizan como agua potable, poniendo además en riesgo la calidad de los productos que produce el valle y que generan actualmente más de 10.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta, en contraste a los solo 300 que esta empresa ofrece y que solo beneficiará a unos pocos. Tú puedes ayudar. Cuidemos nuestros recursos naturales. Únete a nuestra manifestación el día 17 de agosto a las 11 de la mañana, desde Diego Portales, esquina Avenida Santa María. Infórmate y participa.